Cuando lo dispongas se llama Yo no sé qué pasó desde el día en que te vi No puedo descifrar la pasión que hay en mí Es tan grande que quema mi pecho Me gana el recuerdo y quiero revivir Esa noche en que nos amamos Un loco momento, una historia sin fin ¿Qué más quisiera yo que volverte a sentir Esperarte venir como la arena al mar Si tan solo pudieran mis besos Llegarte hasta el alma y quedarse a vivir Habitarte por siempre mi amada Y no separarme más nunca de ti Aquel sueño se me echó realidad El poderte besar en tus labios de miel Entregarnos en cuerpo y en alma Tomarnos la mano y morir de placer Si te miro y me miras y me haces feliz Como no enamorarme de ti Seguro Quiero verte bailar esta samba y tal vez Que me mires cuando llegue a tu corazón Que sea este nuestro juramento Y nunca sea el tiempo de decir adiós Nadie puede decir que es pecado Si hay un sentimiento colmado de amor Yo te recordaré solo con respirar Lo que siento por ti es una realidad Una estrella ilumina en el cielo el lugar Que resguarda nuestra eternidad Hasta entonces en un nuevo encuentro Cuando lo dispongas te volveré a amar Aquel sueño se me echó realidad El poderte besar esos labios de miel Entregarnos en cuerpo y en alma Tomarnos la mano y morir de placer Si te miro y me miras y me haces feliz Como no enamorarme de ti